No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor de mi Vida. Revisa mi horario y reserva una mesa para mí. Esa es la prueba. Me llevará a una cita. Cancelé la cena. Ven ahora mismo, Yogye. Ven aquí y líbrame de esta chica. Buenas noches. Disculpa, pero ¿no crees que tal vez se refería a otra persona? Claro que no. Un nuevo episodio de Amor de mi Vida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!